Esta es la entrada, el cuarto pequeño de abajo con los armarios está muy bien para guardar cosas. Un baño, el salón, el cuarto pequeño de abajo. Aquí hay una pequeña terraza La oficina La cocina Este es otro dormitorio Que ahora mismo hay cajas Aquí está la habitación principal Que también tiene un baño Y la terraza Aquí está la habitación principal 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 Aquí está la habitación principal